Aunque los enemigos se unan contra ti, tu Dios es más grande que ellos. Te dará estrategias y herramientas para que puedas alcanzar tu propósito. Ningún enemigo puede detenerte. Dios está de tu lado. Ni uno de ellos prevalecerá contra ti. En Josué capítulo 10, versículo 8, la nueva traducción viviente dice No les tengas miedo, le dijo el Señor a Josué, porque te he dado la victoria. Ni uno de ellos podrá hacerte frente. Josué había conseguido tener como aliado a Gabaón, que era un gran ejército. Pero otros cinco reyes se unieron para derrotar a Gabaón, ya que era un gran aliado estratégico del pueblo de Dios. Josué se encaminó con su ejército para enfrentar a estos cinco reyes y en ese momento el Señor le dijo que ya se los había entregado en sus manos. El versículo 10 dice que el Señor llenó de pánico a los enemigos frente a Israel, que terminó derrotando a los cinco reyes. Con el respaldo de Dios, Josué conquistó muchas ciudades y tierras que eran herencia que el Señor les había dado. Así sucede con nosotros. Hay cosas que Dios entregó en tu mano. Ciertas tareas, misiones y proyectos que solo tú los puedes hacer. Hay ciertos enemigos que se te levantan en tu interior como temor, fracaso, duda. También hay enemigos externos que están fuera de nuestro control y se multiplican contra ti. Parecen grandes problemas, desafíos inalcanzables. Pero avanza en tu lucha. El Rey del Universo abrirá las puertas. Triunfarás porque eres su Hijo amado. Hagamos esta oración. Dios mío, tú eres el Rey del Universo y todo está bajo tu dominio. Soy tu Hijo y me darás la victoria sobre todo enemigo que se levante contra mí. Lucharé porque tuya es la victoria y si estás conmigo, nada me podrá derrotar. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte.